Mi mensaje para Venezuela y para el planeta completamente externo es que tengamos un nivel de conciencia y siempre nos auto-evaluemos para saber que estamos haciendo lo correcto y tener esperanza, sobre todo en nuestra Venezuela, que vamos a salir adelante. Fe y esperanza. Que somos un país con valores que debemos recuperar y tener armonía. Gracias. Mi mensaje para el país es no perder la fe, esperanza y toma de conciencia, que es importante la toma de conciencia para que salgamos adelante. Hola, bueno, dentro de mi proceso evolutivo individual en la Escuela Seinflu, les doy la bienvenida a este conocimiento cósmico planetario y los invito a que tengamos fe, mucha fe, porque viene un cambio muy positivo para Venezuela, un despertar absoluto. Este es un renacer hermosísimo y ese es el mensaje dentro de mis conocimientos en el área de las mancias y de oráculos adivinatorios y que hoy por hoy los hago canalizados. Pues ese es el mensaje que tengo de los maestros para ustedes. Mucha fe, que viene un cambio sumamente positivo, grande. Hola, mi nombre es Lourdes Loreto de Arrabello. Es un placer estar con ustedes. Mi mensaje grande de parte de estos seres a los cuales enviamos un mensaje para ustedes es que no pierdan la fe y que recordemos siempre que debemos despertar conciencia, que debemos luchar por lo que queremos y de hacerlo desde el amor incondicional. Es una prueba para este proceso de vida que estamos viviendo ahora. Que no pierdan su fe. Sigan adelante. Gracias. Hola, yo soy Silvia Changerotti y el mensaje es el mensaje de los maestros. Ellos siempre han estado aquí, siguen estando y la misión que tienen es misión de paz, misión de elevar el nivel de conciencia del planeta. ¿Cómo? A través del conocimiento. Gracias. 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 Gracias.